¡Vamos a probar el caño! Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, dentro de tu corazón. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, dentro de tu corazón. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, ¿qué se siente? El Espíritu de Dios se siente aquí, si los hombres de este mundo glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, dentro de tu corazón. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, ¿qué se siente? El Espíritu de Dios se siente aquí, si los hombres de este mundo glorifican al Señor, El Espíritu de Dios se siente aquí, si los hombres de este mundo glorifican al Señor, Sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado. Es como un fuego, cayendo sobre mí, es como un fuego, cayendo sobre mí. Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu del savedí, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu del savedí, ya llegó. Lo siento a las manos, lo siento a los pies, lo siento que el alma y en todos ustedes, Los vientos, los vientos, las manos, los vientos, los pies, los vientos y el alma y todo mi ser. A quien te caminó sobre las mamas, a quien te caminó sobre las mamas. Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado. Es como un fuego cayendo sobre mí, es como un fuego cayendo sobre mí. Me quema, 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 me quema. ¿Cuántos dicen, gloria de Dios? ¡Gracias! ¡Gracias! Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos ahora, a la hermana, a la hermana. Ella zoró y el fuego cayó. Orozcozuel y el sol se cayó. Ella zoró y el fuego cayó. Orozcozuel y el sol se cayó. El gozo de cierto año. El mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar.